Hola, hoy vamos a armar la carpa Simpson 3 paso a paso. Con ayuda de la escalera extiende la carpa. Posteriormente estira los tubos de la entrada, enrolla y asegura la puerta con los broches superiores. Todas las ventanas y puertas tienen esta malla contra los mosquitos. Extiende los tubos que conforman la entrada y gíralos para asegurarlos. Dentro encontrarás estos sujetadores que facilitan la apertura y cierre de la carpa. Retira uno por uno y guárdalos en estos bolsillos. Estira los tubos internos y gíralos para asegurarlos. Baja este protector central para garantizar la impermeabilidad de la colchoneta. Suelta esta correa que ayuda a sujetar la colchoneta. Suelta los seguros exteriores de las ventanas y repite el proceso de la puerta. Suelta la parte exterior de las ventanas con ayuda de las varillas. y repite el proceso con las otras ventanas. Desliza el vestir por la parte inferior de la carpa y luego sujétalo con la ayuda de las cremalleras. El vestir también cuenta con ventanas y puertas enrollables igual que la carpa superior. Para cerrarla ubica el protector superior y ciérralo con las cremalleras. ¡Gracias!